Cielo 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 Ay, 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 mi santo Cielo 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 Escucha bien Para que me pongan ¡Santo! Ipoli y boya Ipoli y boya Ipoli y boya Ipoli ten Ipoli y boya Pido a mi santo que me den el H Que me proteja y que me proteja Y también a papá A otro lado que me acompaña Que no se ahogará Que no se ahogará Que no se ahogará ¡Por qué me dié! ¡Por qué me dié! ¡Ibolú y boya y bocheche! ¡Ibolú y boya y bocheche! ¡Y entreguen el servicio con boche y café! ¡Y entreguen el servicio con boche y café! ¡Es un pobete! ¡Por qué me dié! ¡Por qué me dié! ¡Y entreguen el servicio con boche y café! ¡Nos divino el servicio con boche y café! ¡Aplausos!